Arriba a mi Villa Hidalgo, tierra de hombres valientes Linda región de los altos, muy cerca de aguas calientes No soy de Tio Caldiche, tampoco de Encarnación Villa Hidalgo es mi tierra, la más linda en la región Arriba a mi Villa Hidalgo, tierra de hermosas mujeres En los altos tienen fama de tener de las mejores No soy de Nochisland, tampoco soy de Calvillo Esa sierra de Laurel, pertenece a lo mío Arriba a mi Villa Hidalgo, vamos a Periancero Alegre y con su jugada, donde apunta el dinero Y ya con esta y me despido, ya te cante tu canción Adiós pueblito querido, te llevo en el corazón Alegre y con su jugada, donde apunta el dinero